Y bien, vamos ahora con nuestro siguiente invitado que comienzo pidiéndole disculpas, nos pasamos un poco, pero no sé si usted estaba escuchando, economista Luis Pachala, y coincidirá conmigo de que realmente fue una información tan condensada, pero importante, que nos transmitió la doctora Miriam Estrada, que era difícil cortar a tiempo. Gracias por seguir junto a nosotros, es el secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, del economista Luis Pachala, máster en Administración de Empresas de la Universidad Agraria del Ecuador, asambleísta por Bolívar y coordinador del bloque Creo-Ciari, del cual lidera a Mauta del periodo legislativo 2017-2021. Fue asesor de Asuntos Indígenas, subsecretario del Ministerio de Bienestar Social, entre el 2003 y el 2004, viceministro de Agricultura entre el 2004 y 2005. Bienvenido. Buenos días, buenos días, economista. ¿Es un momento? No, no escucho, no sé si tenemos algún problema con el audio. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido, gracias, gracias por esperarnos. En su momento, economista, apareció una gran idea la creación de la secretaría que usted está llevando adelante y que eso venía a ser además de un avance en el sentido de visibilizar y atender puntualmente las necesidades de amplios sectores de nuestra sociedad que no habían recibido esa atención. Hablamos de pueblos, comunidades, nacionalidades, que sobre todo habitan en la ruralidad y en todo caso alejados de los centros urbanos del país. ¿Cómo van ustedes a tratar de revertir esa situación y de atender puntualmente estas necesidades? Gracias, un gusto saludar. Encantado. El tema de la institucionalidad de los pueblos y nacionalidades viene visibilizándose desde 1993 cuando el expresidente Cisdorán Valle lo creó como Secretaría de Asuntos Indígenas. Luego sufrió una transformación con el gobierno de Novoa, pues el nombre que luego tomó era Consejo Nacional de Planificación. Luego pues aparece el CODEMPE, el Consejo Nacional de Desarrollo para los Pueblos y Nacionalidades. Fue la constitución del 2008 que supuestamente para dar más institucionalidad, más espacios de visibilización, entonces dicen que debemos crear unos consejos nacionales para la igualdad de los pueblos y nacionalidades. Pero sorpresa que en el momento de intervención, pues este CODEMPE, Consejo Nacional de Desarrollo, que era órgano ejecutor de los pueblos y nacionalidades, pues se convierte, o sea, se desaparece. Y desaparece un órgano ejecutor y desaparece, por supuesto, las acciones que el Estado debe hacer a través de una instancia, propiamente por las nacionalidades, desaparece. Entonces, ante esta ausencia, es el presidente Guillermo Lazo, en el 2021, con un decreto del 24 de mayo, número 29, toma la decisión nuevamente de retomar una propia institucionalidad para los pueblos y nacionalidades, llamada Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades con rango de ministerio. Con cuatro fines. Uno es fortalecer y promocionar nuestras identidades. Pues no es... Todo es posible que el mundo esté en las nacionalidades de los pueblos y que nosotros estemos en el mundo. Luego, pues, asistir y financiar con proyectos comunitarios. Capacitar en proyectos y registrar a los pueblos y nacionalidades. Y finalmente, pues, fortalecer y dinamizar todo lo que tenga que ver con las relaciones interinstitucionales, ministeriales y también la cooperación internacional. Con estos fines, la institución entró en operación el primero de julio, después de haber hecho todos los andamiajes jurídicos, laborales, administrativos, financieros, entró ya en operación y está funcionando desde el primero de julio del 2021. Ok. Hablamos, en primer lugar, de promocionar las identidades. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes tienen previstos? Cuando hablamos de promocionar nuestras identidades, hablamos de nuestros saberes ancestrales, de nuestros conocimientos ancestrales. Cuánta gratitud y también podemos decir, a mucha honra, los pueblos y nacionalidades, conocemos de medicinas ancestrales. Eso nosotros podemos, de una u otra manera, socializar, dar a conocer al mundo. La vestimenta, por otro lado, pues los productos, luego los saberes que tienen que ver con la justicia indígena, la convivencia, el turismo comunitario, etc. Todo eso queremos que a través de un convenio internacional o a través de una cooperación internacional, primero fortalecerlo. Y luego, pues, que estas culturas, estos conocimientos, estén en exposiciones, en ferias, en algunos países. Y en ese sentido, estamos, pues, ya en contacto con algunas cooperaciones. Pero es necesario darle toda esta institucionalidad de relación entre algunos países y nuestras nacionalidades y pueblos. A ver, a ver, lo que usted dice es sumamente importante, pero me viene algo a la mente. Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con estas identidades, estas nacionalidades, ¿verdad?, del Ecuador, da la impresión que más bien las encapsulamos, o sea, las encapsulamos en el sentido de, sí, tenemos que dar a conocer nuestra medicina ancestral, nuestra vestimenta, nuestras ideas, porque además hay unas ideas que son realmente, que van a tono con todo esto que el mundo está yendo hacia allá, a través del New Age, a través de Debra Chopra, de la India, etc., y que coincide con una cosmovisión, incluso desde lo indígena, pero a lo que voy, lo han sabido explotar. Entonces, usted habla de tener convenios, con instituciones, con ONGs y tal, y por qué no pensar, más bien a nivel del, no sé, del Ministerio de la Producción, y pensar en monetizar, esta palabra que está de moda ahora, todo aquello. O sea, poner que realmente se constituya en una riqueza y no solamente en una forma de llegar a acuerdos, convenios con ONGs y seguir recibiendo permanentemente este tipo de ayuda que me parece precaria, me parece poca. Hay muchas riquezas, hay mucha sabiduría, hay incluso productos artesanales, que por supuesto, la idea es llevar a la intercomercialización entre todos los países. Vemos en los países donde nosotros tengamos cooperación. Cuando yo hablo de cooperación es justamente para que exista intercambio comercial, para que todos los collares, las guanjas, nuestros ponchos, nuestros anacos, todo lo que se hace en nuestras comunidades, esté en este caso promocionado y vendido y comercializado en el mundo. De igual manera, pues, si quisieran conocer todas las riquezas de nuestros pueblos y nacionalidades, así el mundo puede directamente venir y visitar a nuestros pueblos y nacionalidades. En ese sentido, yo hablo de la intercomercialización entre los pueblos y nacionalidades y cuando hablamos nosotros de los pueblos y nacionalidades del mundo y el mundo y las pueblas y nacionalidades, hablamos justamente de que debemos interconectarnos para el comercio. Ok. A ver, usted también habla de dar capacitación en elaboración de proyectos. Esto me hace pensar en, digamos, lo que dice la palabra, ¿no? Pero proyectos para presentar al gobierno generalmente, para presentar al lado oficial, para tener algún tipo de beneficio. ¿Estamos hablando de eso? Por supuesto. Y también a organismos internacionales, me imagino. No solo al gobierno, sino también a la cooperación misma internacional. ¿Estamos hablando de lo mismo? O sea, seguimos hablando de pedir la colaboración. ¿Nunos financiamiento viene? Proyectos sustentados, como nosotros decimos, Randy, Randy. Nosotros, de una u otra manera, con nuestros productos agrícolas, hay que poner valor agregado. De una u otra manera, aquí gana el mundo, gana las comunidades. No se trata solo de pedir, sino también de, digamos, de intercambiar todo lo que nosotros conocemos a través, pero de proyectos sustentados. Y a través de proyectos, pues, en este caso, también el mundo nos puede ayudar a invertir en las comunidades y nosotros también entrar en la conexión mundial. Claro, efectivamente, a eso voy. O sea, yo creo que debería ser más bien una visión comercial y de una competencia a nivel mundial, ¿verdad? De todas aquellas cosas que nosotros mismos no reconocemos que son absolutamente extraordinarias. Entonces, bueno, usted dice que sí, que esa es la idea, conseguir fondos para apoyar en que finalmente se pueda hacer algo de ese estilo, como llegar a tener intercambio comercial, en fin. Y, bueno, me imagino que también habla de una instancia de coordinación en los ministerios y fondos, fondos para infraestructuras, estaba leyendo en algún lugar. Pero, ¿cómo puede el gobierno nacional ofrecer este tipo de ayuda económica cuando está teniendo tantos problemas y hay una crisis económica tan fuerte? El objetivo fundamental es que exista primero una institucionalidad de coordinación y es la secretaría. Segundo, el Estado de una otra manera tiene que hacerse presente en los lugares donde no llega o no ha llegado nadie. Por otro lado, hay que descubrir claramente que las necesidades de nuestras comunidades son agua, no agua, no, más bien infraestructura para agua y riego. Y de igual manera, también lo que tiene que ver con proyectos comunitarios, proyectos de emprendimiento, todo lo que tenga que ver también con infraestructura productiva. Entonces, para ello, el gobierno como tal, a pesar de las circunstancias, sí, pues tiene toda esa voluntad de tener una partida de inversión, proyectos de inversión. Nosotros no podemos dejar de lado a aquellas comunidades. Entonces, en ese sentido, si no existiera, también por eso existe otra instancia de conseguir y de fortalecer la cooperación internacional. Por eso nos hemos reunido con todos los cooperantes, nos hemos reunido con las ONGs, nos hemos reunido con las embajadas, nos estamos reuniendo, por supuesto, con las empresas privadas, porque todos hay que hacer una minga por el desarrollo de nuestros pueblos y nacionalidades. Ok. Su secretaría es eminentemente técnica, pero usted es un político, usted es un político de pura cepa, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted toda lo que es la relación entre ciertos sectores indígenas, como por ejemplo la Conaye y el gobierno? ¿Qué lectura le dio usted a esta última invitación del gobierno, por ejemplo, al presidente de la Conaye, que realmente no asistió y puso sus propias condiciones para reunirse con el gobierno? ¿Cuál es su criterio? Bueno, en la relación de nuestro gobierno, primero bajo la visión del gobierno del encuentro, nosotros no estamos para desvalorizar a nadie. Primero tenemos que valorar lo que tiene el Ecuador en su riqueza organizacional. El Ecuador está lleno de organizaciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. De igual manera, está lleno de organizaciones de las diversidades... ¿Qué quiere decir esto, perdón? ¿Qué quiere decir con esa gradación en las organizaciones? Es decir, que también se puede trabajar con las comunidades, también se puede trabajar con las organizaciones locales, con las organizaciones territoriales, también se puede trabajar con las organizaciones... Lo que está diciendo es que no necesariamente hay que trabajar con los líderes de coyuntura en un momento de mucha tensión política, sino que... hay que trabajar a nivel de bases... Hay que trabajar también con ellos, es decir, hay que trabajar con la CONAI, hay que trabajar con la FEINE, con la FENACIN, con todos, sin ninguna discriminación. Pues los últimos acontecimientos o los momentos de diálogo son procesos, son ambientes que se va creando, que se va creando porque usted conoce como un gobierno de lazo que es democrático, piensa en libertades. Nosotros no presionamos a nadie, dejamos que por sí solo cada organización se vaya desarrollando en libertad y en esa libertad por supuesto se crea grada a grada y una de las gradas por supuesto era hacer una invitación y ante una invitación por supuesto la CONAI respondió con equipos técnicos, comenzamos ya a desarrollar los pasos pertinentes en cuanto a metodologías, ya en el momento dado pues habrá la fecha pues de reuniones, pero para mientras tanto nosotros seguimos trabajando en los territorios mientras tanto seguimos trabajando con los dirigentes que quieran conversar con todos los que quieran conversar pero eso sí sin discriminar ni menospreciar a ningún dirigente, a ninguna organización porque todos son importantes en este gobierno de reencuentro. Ya, finalmente porque el tiempo se me está acabando pero usted debe también tener una papa caliente ¿no? y es esto de manejar estos temas delicados tradicionalmente con estos sectores como es el tema de los subsidios a los combustibles, la minería, el aumento de la extracción del petróleo al doble, reformas laborales que han sido rechazadas, no sé, yo sé que usted es eminentemente técnico, repito, sin embargo, la política atraviesa todo, entonces no sé si eso dificulta de todas maneras su propio trabajo en territorio mismo, o sea, el gobierno está proponiendo cosas que tienen un rechazo de plano desde un principio. Bueno, primero, querida Yolanda, cuando se trabaja en territorio y se trabaja de buena fe y se trabaja con propuestas, las organizaciones cuando se va con sinceridad, por supuesto, las organizaciones dirigentes nos reciben pues también con buena voluntad. Por otro lado, nosotros debemos pensar cómo está y el Estado por supuesto soporta una crisis y esta crisis es un déficit fiscal un promedio de 6 mil millones de dólares, una deuda de 63 mil millones, entonces, pues por aquí debe haber un sentido común y el sentido común por supuesto es tener, dar seguridad jurídica para que vengan las inversiones y cuando vengan las inversiones haya dólares y haya empleo. En este sentido el presidente de la República ha sido muy responsable incluso en sus declaraciones en tomar decisiones por supuesto en favor de los pequeños y de las medianas empresas para que de una u otra manera comience a influir el circulante para reactivar la economía. Por ejemplo, el primer día de su función el señor presidente firmó un decreto para eliminar de la central de riesgo a 1 millón 700 mil personas. De igual manera pues en conjunto con el ministro de la producción se tomó la decisión de revisar y bajar aranceles a 665 partidas arancelarias en donde por ejemplo ahora usted el tablet computadora la tecnología educativa ha encontrado aquí en el Ecuador más barato y así pues se sigue tomando decisiones con el fin de que existan menos trámites y al mismo también vendrán nuevas decisiones por ejemplo cuando se presentó en la Asamblea Nacional la ley para que justamente existan universidades libres es decir el Ecuador como tal por ejemplo cuando ya el presidente está viajando a México lo que quiere es internacionalizar a nuestro país para que existan más inversiones entonces en ese sentido nosotros para las inversiones mineras y petroleras vamos a ser muy muy apegados a lo que diga la constitución y la constitución claramente consulta libre consulta previa entonces en ese sentido vamos a ser respetuosos a todos los procesos en este caso también de los derechos colectivos etcétera y le agradecemos ministro le agradecemos infinitamente por habernos acompañado gracias y haber tocado estos temas y ojalá todo el país aúne esfuerzos para salir tanto de la bueno de la pandemia unidos y también de esta crisis económica que va a ser la única forma así es que todos apoyamos el hombre muy amable muchas gracias y le deseo muchos éxitos ministro buenos días buenos días gracias 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 por ver el video.